Si acaso se me olvida, si acaso se me escapara Si acaso se me nubla, la pasión me mirará Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame al madero, llévame al madero Si acaso se me olvida, si acaso se me escapara Si acaso se me escapara, si acaso se me escapara Si acaso se me escapara, si acaso se me escapara Si acaso se me escapara, la pasión me mirará Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al madero, llévame al madero 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 Si acaso se me olvida, si acaso se me escapara Amén